Hable a ver, hable a ver huevón de mierda, hable a ver como le he enseñado a huevón. Porque estamos en el templo de Satanás, en mi templo. Porque no somos dos, somos uno. Mi padre es yo, yo soy mi padre. Yo soy el diablo, yo soy Belzebú, yo soy Lucifer. Realizo trabajos para dominar al ser amado. Realizo pactos para tener oro, riqueza, dinero y millones. Extermino lacras. Personas peligrosas, sapos y bandidos. Doctores y doctoras del universo. Yo, Ramiro López, el chamán llanero, soy la solución inmediata, eficaz a todos los problemas de los ciudadanos del mundo. Le trabajo a cualquiera persona en cualquiera continente donde se encuentren. Directamente yo, brujo chichipato del mundo. Yo soy el único, el original, yo estoy centralizado para todas partes. Para mí no hay brujo. Ponga cuidado huevón. Para mí no hay brujo que me gane en ninguna parte del mundo. En ningún país, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en México, ni en Bolivia. Ni en República Dominicana, ni por allá en el exterior, en otros continentes, en Asia, en Oceanía, en África, en ninguna parte, en Europa. Yo, Ramiro López, soy la solución. Mi celular es el 311-206-4020. Ponga cuidado, ponga cuidado, cabrón.